Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a hablar en esta ocasión pues de la última joya que hemos sacado que es el Black Wolf y que está generando pues tanta expectación y a su vez pues también muchas preguntas y bueno pues es un poco para comentaros algunos aspectos, bueno veis que siguen trabajando los mismos cuatro pares que dejamos el martes pasado es decir lleva justo una semana aunque todavía aquí son las 3 de la tarde queda todo lo que es la tarde de hoy veis como están funcionando los cuatro pares y os voy a mostrar los resultados que son pues absolutamente magníficos veis en la cuenta está ahora mismo en 10.116 con un drawdown de apenas 160 euros lo cual pues es apenas un 1 con algo por ciento del flotante negativo no ha llegado en ningún momento ni siquiera a 2 de drawdown y en estos días pues os puedo mostrar aquí los resultados desde lo que hemos dicho desde el día 2 empezamos aquí y aquí veis los resultados y una ganancia de 353,21 de momento y lo que digo lo más impresionante con un flotante negativo máximo que no ha llegado en ningún momento ni siquiera al 2% lo cual es una verdadera brutalidad 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 ya veis ahora mismo que está en 167 el flotante negativo pero de una cuenta de 10.000 pues lo que os digo eso no llega ni ni al uno y medio de flotante negativo hay muchas preguntas acerca de esto bueno preguntas también sobre el funcionamiento funcionamiento vamos a ver la lógica de lo que es el sistema valga la redundancia lógicamente yo te vendo por poner un ejemplo similar que ya he hecho antes te vendo la coca cola pero no te vendo la fórmula de la coca cola correcto verdad lo interesa yo creo que lo puede entender todo el mundo con lo cual la fórmula pues es la que nosotros hemos estipulado luego me preguntaba sobre el tema de los lotajes porque ven que hay un lotaje para la compra otro para la venta etcétera etcétera cada todos los cuatro pares han empezado con el mismo lotaje y con el mismo multiplicador pero el sistema está programado para que haga sus cálculos matemáticos de manera que pueda cerrar las operaciones maximizando las ganancias y minimizando las posibles pérdidas con lo cual esto no es algo que tú le vas a meter un lotaje para comprar un lotaje para pérdida no sea un lotaje para comprar otro para venta sino que directamente él va a hacer los cálculos pertinentes para que todo salga de la manera más rentable para para el usuario y ahora os quería bueno también me preguntaba mucha gente y que un nivel de martingala bueno vamos a ver el nivel de martingala es el que tú le quieras poner porque incluso os comenté que este sistema usa martingala si tú quieres que usa martingala porque porque tienes un multiplicador multiplicador que quiere decir que si tú le dices que quieres empezar con un lotaje de 0 10 y le dices que quieres un multiplicador de 1 como bien todos sabéis si sabéis un poquito de matemáticas cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número con lo cual no estarías utilizando una martingala sino que estarías utilizando todo el rato el mismo lotaje entendido con lo cual martingala el que quiera el que no porque no lo utilice eso es libre lo pones multiplicador en uno y listo todo el rato utilizará el mismo lotaje ahora comentaros estos estos cuatro pares que yo tengo aquí no quiere decir que éste sea la fórmula mágica esta es una un setup que yo he puesto y que lo he puesto a trabajar de hecho os comenté que a mí me gusta más en h4 pero he querido probarlo así porque sé que también funciona que también lo he dicho en cualquier temporalidad pero sobre todo de 15 para arriba y y me está demostrando con el tiempo pues que también está funcionando a las mil maravillas ahora os voy a mostrar un poquito como habéis visto los resultados está funcionando de maravilla y ahora os quería mostrar un poco una comparativa porque hay gente que me dice sí pero es que en esa cuenta tienes da lo mismo lo que tengas a ver no da lo mismo pero para efectos del drawdown si da lo mismo si tú haces el cálculo todo se basa en matemáticas y lo vais a comprender ahora fácilmente ahora mismo el capital de esta cuenta está en unos diez mil bueno realmente son diez mil ciento dieciséis años está trabajando con cuatro pares desde hace una semana con un lotaje inicial todos de 0 10 y un multiplicador de 1,5 eso quiere decir que siempre que tenga que añadir una nueva una nueva una nueva a ver si me sale una nueva operación multiplicará el botaje anterior por 1,5 hasta que cierre las operaciones si tú aquí le pones un 1 como he comentado antes el botaje será siempre el mismo 0 10 esto me imagino que ya ha quedado entendido estos son los parámetros con los que se inició la semana pasada y con los que sigue resultados en una semana lleva ganados más pero bueno unos 350 euros con un máximo drawdown que no ha llegado en ningún momento al 2 por ciento pero bueno vamos a considerar que sea del 2 por ciento esto que quiere decir que si sigue en esta línea que es lo lógico evidentemente no es no es ciencia cierta que te pueda decir lo que pasa en el futuro pero la lógica es lo que nos dice la ganancia en cuatro semanas es decir en un mes sería de 1.400 euros lo cual teniendo en cuenta el capital pues equivaldría aproximadamente a un 14 por ciento de ganancia con un drawdown casi inexistente un 14 por ciento entonces hay gente que dice ya pero es que yo voy a empezar con mil entonces cuánto ganaría cuatro pues es muy fácil si aplicamos esto mismo este mismo setup que tenemos aquí a una cuenta de mil pues pura matemática si vamos a operar con los mismos pares cuatro pares vamos a decir que si queremos tener el mismo riesgo del 2 por ciento que tendremos que hacer como la el capital es diez veces más pequeño pues cogeremos un lotaje inicial diez veces más pequeño si aquí era 0 10 y cogeremos 0,01 multiplicado lo dejamos igual porque ya hemos dividido lo que es el otaje inicial el resultado cual sería en vez de 350 habríamos ganado 35 en una semana con el mismo drop down exactamente y en un mes estaríamos ganando 140 euros que sería el mismo 14 por ciento respecto al capital de la cuenta pura y simple matemáticas que hemos hecho capital diez veces más pequeño flotaje inicial diez veces más pequeño con lo cual los resultados son los mismos lógicamente cuanto más capital tengas pues sería lo mismo si en vez de ser mil fueran cinco mil dividiríamos esto entre dos no entre diez entendido verdad pues esto por un lado e esto que nos da una ganancia muy buena con un drawdown invisible porque el 1,5 por ciento de drawdown es menos que eso es que ya es imposible luego ya depende de lo que quiera hacer cada uno lo que he comentado antes si en el multiplicador en vez de 1,5 ponéis un 1 la operativa lógicamente va a ser menos agresiva todavía con lo cual la ganancia se reducirá y también se reducirá el drawdown que prácticamente quedará en cero porque ya no tiene mucho margen de mejora si tú quieres más ganancia siendo un poquito más agresivo vamos a poner un ejemplo vamos a decir que arriesgar solo un 2% pues no nos no nos satisface del todo vamos a arriesgar por ejemplo teniendo estos parámetros en cuenta pues yo que sé vamos a poner hasta el 10 por ejemplo que estemos dispuestos a un drawdown del 10% que sería de de 10.000 euros un drawdown del 10% sería 300 euros lo cual hombre no es ni mucho menos nada disparatado un drawdown normal puede llegar incluso a 20 y pico o 30 sin ningún tipo de problema sin que nos tengamos que apurar aquí estamos hablando del 10% que haríamos muy sencillo si aquí estamos dispuestos a que en vez de un 2% sea un 10 que haremos multiplicamos como hemos hecho antes entonces multiplicamos esto por 5 porque el 2 multiplicado por 5 sería el 10% que estamos dispuestos a arriesgar con lo cual que haríamos multiplicar lo que es el lotaje inicial también por 5 pasaríamos de un lotaje inicial de 0.10 a 0.50 tendríamos un drawdown máximo del 10% el resultado pues ya lo veis 7.000 euros de ganancia en un mes que equivaldrían a un 70% del capital inicial una brutalidad auténtica si hacemos lo mismo si el capital fuera de 1000 aquí teníamos un 0.01 como esto vamos a aumentar el riesgo un 5% multiplicamos esto por 5 aquí aquí me he equivocado esto es correcto aquí no sería 0 0.10 sino que sería 0.05 hoy aquí sería 0.05 y esta ganancia que aquí era de 140 100 a ver que me estoy liando con el error que he cometido eso es se multiplicaría la ganancia por 5 y la ganancia mensual pues pasaría a ser de a ver si lo he calculado mal exactamente sería una ganancia de 700 correcto bueno una ganancia de 700 euros en un mes que sería lo mismo que hemos dicho antes el 70% del capital inicial y todo es pura matemática si en vez de querer un drawdown del 10 quieres uno del 5 que sepas que tienes que multiplicar esto en vez de por 0.5 multiplicarías por 0.2 0 en vez de multiplicar esto por 5 perdón multiplicarías por 2.5 y tendrías un drawdown del 5% y así siempre es pura matemática y siempre hay una relación directa entre lotaje inicial más multiplicador con lo que es el drawdown y efectivamente con el resultado lógica y pura matemática bueno espero haberos resuelto estas dudas que tenéis por supuesto si alguno tiene dudas quiere empezar con un capital y no lo tiene claro pero quiere empezar de esta manera pues que me pregunte que me diga que capital y yo le pues yo le indico de la mejor manera que pueda como empezar lo importante que veis con un riesgo inexistente unos resultados increíbles vamos a ver si ha cambiado algo veis seguimos igual un flotante de nativo el 164 y una ganancia que seguimos igual 353 de momento cuando todavía no se ha cumplido una semana entera desde que puse a trabajar los pares bueno lo dicho una maravilla invitaros a todos a que a que os hagáis con esta maravilla sistema que os pongáis en contacto conmigo aquí debajo os dejo como siempre los correos electrónicos en enlace al canal de telegram donde ponemos resultados también y es interesante que seáis todos a la página web a la promoción de la calculadora inteligente que os recuerdo a todos que os la podéis descargar total y absolutamente gratuita y que esperamos todos vuestros vuestros emails para informaros y para que todos os podáis hacer con este sistema que por cierto para facilitar que todos os podáis hacer con el sistema estoy ofreciendo tres opciones tres opciones que hacen más flexible el acceso a esta maravilla lo dicho cualquier pregunta cualquier duda ya sabéis los emails aquí debajo muchas gracias a todos y un saludo a todos